Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo me quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor no te vayas Quédate por siempre Para siempre Para siempre amarte Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Corazón Tú sí sabes quererme Como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente, encorrespondente Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente, encorrespondente Hay tanto odio que en el mundo habita, quererme como a mí me gusta Tenerte contenta de noche y de día, quererme como a mí me gusta Por verdadero lo que el alma necesita, quererme como a mí me gusta Saber que soy tuya y tú lo vas a mí, quererme como a mí me gusta Alma con alma como tú lo querías, quererme como a mí me gusta Merecemos en la vida del amor que la guía Quererme como a mí me gusta A mí me gusta Gracias.